Hemos visto cosas tan locas en la presentación que hemos visto en esos minutos como que Ruth detectaba algo por ver el movimiento de un muslo de una concursante entonces habéis adquirido nuevas habilidades ya para vuestra vida en general no solamente en formato televisivo de ver cosas que antes no veía y pues mira yo yo siempre pensaba que cada uno tiene cara de lo que es y me he dado cuenta de que no me he dado cuenta de que es otra de mis teorías erróneas o sea esto es lo más importante que yo he aprendido lo que pasa es que yo a lo mejor hacía como unión de cosas no entonces estuve yo soy muy competitiva en el buen sentido a lo Mónica de Friends muy bien hasta el parchís o sea yo el parchís es como lo analizo entonces claro veías a la gente y decías a ver tiene fisionomía un poco como ese gemelo parece de bailarina y si bailarina puede ser que cante y sabes entonces iba como haciendo atando cabos intentando eliminar pues sabes y yo decía la pierna la pierna es un muslo un muslo de ese muslo no canta chicos y chicas contadme un poquito cómo ha sido esta experiencia de salir de vuestra zona de confort os hemos visto algunos muchas veces como concursantes pero aquí pues es un rol totalmente diferente bueno y es que soy feliz saliendo de mi zona de confort que quieres que te diga es que para eso eso es la vida si vas a estar todo el rato en tu zona de confort pues me hubiera quedado una revista allí pues haciendo moda en un departamento de moda y no pues la tele llamo a mi puerta hace 15 años y he ido haciendo diferentes he ido creciendo dentro de la televisión y esto es una fase más verme por la noche en un programa lleno de música donde no tienes ni idea quién canta y quién no y tienes que descubrir una verdad que pues al final puede tener un punto crudo aunque en este programa todo sea diversión pero cuando empieza si al final canta un gato vamos a reír la nomenclatura de Ana Milán si canta un gato sufres mucho porque tú estás a muerte con el concursante para que se lleve el bote en los 30 mil euros no sé si se puede decir el dinero son 30 son 30 si son 30 he olvidado la cantidad es que es mucha sí más zona de confort perdón la verdad es que para mí ha sido muy divertido poder hacer un programa en el que uno no tengo la presión de valorar a otros artistas porque eso es siempre bueno pues tienes que ser muy cautos y saber decir muy bien las cosas no y otro el tema de estar ahí concursando pues no tienes esa presión puesta lo único que sí tienes que quieres beneficiar al concursante no y quieres que bajo cualquier concepto gana el premio no entonces lo que yo creo que hemos estado todos muy atentos en mirar todos los detalles para poder ayudar y contribuir inevitablemente somos humanos y nos han engañado nos han engañado pero ha sido muy divertido y bueno yo hace 20 y tantos años que soy actriz con lo cual no tengo zona de confort de la que salir no existe eso no se conoce pero en este programa en concreto he sido tremendamente feliz porque he estado jugando porque todos jugábamos todo el rato y nos equivocábamos y acertábamos entonces te pega la bajona cuando no aciertas te pega el subido cuando aciertas y esto bueno ha sido muy divertido chicos chicas buenos días de nuevo yo quería saber el momento de esa llamada cuando os llaman recordáis vuestro primer pensamiento fugaz al colgar esa llamada ay pues yo no porque ya no tengo ni zona de confort ni memoria o sea yo sí recuerdo sentir que era un programa muy divertido y que valía la pena a hacerlo cuando me dijeron el nombre de ana que fue el único que me dijeron al principio dice baby estoy ahí a muerte contigo cariño luego ya descubrí que venía aquí nuestro estilista maravilloso dios mío que bien nos hemos pasado como nos hemos reído y monaguillo que no está pero mucho juego ha dado mucho juego desde su caos yo recuerdo la llamada es que yo no me acuerdo de esa llamada pero sí recuerdo la llamada que hicimos un poco como este corrillo la primera vez con todo el equipo de warner que ha sido maravilloso desde aquella llamada hasta el final y yo me acuerdo que estaba en el starbucks ahí con unos cascos así puestos y nada pues me lo pasé pues que ha sido un acierto total y yo creo que la gente se lo va a pasar sí yo también lo creo os lo vais a pasar sí os vais a o sea es lo que decíamos antes en la rueda de empresa digo no tenéis palomitas con esto que os atragantáis porque es un poco fuerte o sea lo que menos te esperas es lo que ocurre decís que los piques no llegó a la sangre al río pero fueron divertidos me imagino que dio mucha salsa al programa ¿no? este pique entre vosotros es que más que pique es como si estuvieses en tu casa con tu familia y a tu hermana me dices tía es que no están viendo que no estés es un pique que no tiene briefing por ningún sitio es que al final te picas de una forma natural o sea no es que te haya dicho no es que pícate Pedro pícate no es que no te puedes picar tú te picas porque naturalmente es que sale picarse y es lo que os va a pasar a vosotros cuando estéis viendo el programa con vuestros amigos o tal os vais a liar los trastos a la cabeza porque es que uno dice una cosa luego dice otra y uno de ellos va a acertar y luego siempre hay uno que te hace dudar porque yo muchas veces tenía como la sorpeta y venía Ana o yo o Monaguillo y decían algo y decían madre mía a lo mejor es verdad y me equivocaba o no me equivocaba oye y claro luego le dices a algún gustante no pero no te digas todavía que no es más y que te equivoque el ruto es muy duro y hemos tenido momentos de en el minuto 13 estar diciendo que ese tío canta que te digo yo que canta y en el 14 decir no canta, no canta, no canta espera, espera y en el 17 decir canta, 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 canta sí, sí, canta o sea pero además era real con lo cual hemos vivido hoy una neurosis importante también yo me acuerdo de alguien que preguntó a todo el mundo que hizo o sea una concursante o un concursante no me acuerdo y luego antes de terminar dijo pero lo que diga Ruth claro sí, sí, sí cada uno había dicho cosas diferentes yo y muchos decían lo que diga Ruth con lo cual a ti te cae una responsabilidad que en el banco no la quería a mí sí, yo creo que sí, sí, pobre o sea os habéis fijado en alguna versión internacional para preparar vuestro rol en el programa porque dudo mucho que exista un Josie con esos estilismos en cada entrega una Ruth una Ana Milán no, no, no lo sé ¿por qué no nos hubiera servido? aparte porque el carácter español es otra cosa entonces claro ves el formato americano que es como más oh my god ¿sabes? nosotros seríamos como tío, ¿tú qué crees? ¿por qué tal? sí, tal cual lo menos tienen son los artistas te lo digo ya porque los artistas que han venido a esos cantantes increíbles que se han jugado o sea eso no es en otros formatos internacionales pero aquí era muy duro el momento final ver a ese pues vino alguna compañera son iconos que de repente pueden cantar con un bato vino alguna compañera que me decía por Dios Ruth si cantas mal sal y ayúdame claro y ese momento es muy trágico y muy cómico y muy fuerte y es yo creo que es la eclosión del programa a mí es lo que más me gusta el programa el momento final por eso es que la gente se tiene que quedar al final no tienes que ver entero porque tienes que ver qué pasa como no está el monaguillo ¿podéis decir cada uno un poco cómo les he visto a él qué punta ha dado imagino que humor un poco algo que recordéis es del que ha sido divertido en el programa no solamente ha sido un gran verro el monaguillo es de esos que decir o sea que decía ese tío canta y si no canta pago una cena y no se me ha ganado daría ninguno y cuando de repente no cantaba no cantaba decía si yo he dicho que no cantaba lo que pasa que decía pero como puedes tener tanta cara no, no, no ahora que no está lo podríamos robar de hecho sí que lo criticamos todo el rato a mí me ha encantado ha sido lo más que es que ninguno tenemos nada que ver con ninguno pero es que con el monaguillo nosotros ves nada que ver entonces yo creo que ahí pues eso choca mucho y es increíble porque disfrutas todo los chistes todo lo que ha dado porque ha sido increíble y tengo unas ganas de verlo y luego surgió aparte aparte de llevar mucha ternura aparte de tener mucho sentido del humor tiene mucha ternura y a mí esto me gusta y luego a mí algo que me encantaba era como cuando ya iba llegando el final después de haber estado no, porque sí no, porque no porque tal todos coges a Fernando un favor un favor un favor porque conectas tanto con el concursante y quieres tanto que le vaya bien y sabes que le salga bien el tema que estás ahí como tal cual sí se va a jugar también con vosotros a lo de cantante farsante podríamos descubrir que Ruth Lorenzo es una farsante por ejemplo yo soy una farsante a la hora de hacer playback no puedo hacer playback soy mala 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 que padezcan yo creo que se van a descubrir algunas cosas que no esperáis de los cuatro exacto hombre a Ana te hemos visto cantar en la promo sí yo os lo voy a decir Ana canta muy bien Ana canta muy bien y no yo estoy venga a tirar la vena pero igual tengo en un disco nos hacemos un dueto claro venga pero a mí me dejas las partes fáciles tú haz lo que tú quieras vale quiero hacer ya hola 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 manifiestate Maribel hola hola cariño no te vemos te escuchamos o sea te vamos a contestar en modo ouija pues no sé compartir pantalla pero no me activa el vídeo no me ha inhabilitado la función de compartir pantalla no sé no sé bueno te escuchamos igual bueno pues ahora ahí está que soy una negada para tecnología Maribel no te perdes tanto a la pantalla que da impresión oye Ana tú estás que no paras con esto con Ana Bay Milán para cuando tu cuarto libro también sé que vas a dirigir una función de teatro que has escrito tú por favor háblame un poquito de todo que vamos a ver en Bahía de Milán en la segunda temporada Maribel como te hable de todo se te quema el pollo en el horno pero yo te voy a intentar hablarme de tu libro de Bailándolo Quitao y del teatro también pues Bailándolo Quitao es una novela muy compleja a la que le quedan unos meses lo primero porque para escribir una novela se hace falta mucho tiempo y si lleva documentación ni te cuento y esta la lleva entonces Bailándolo Quitao va por la mitad le quedan aún unos meses yo pensaba que este verano lo iba a adelantar mucho entonces yo me llevé el ordenador porque esto muchas semanas oye ni lo he abierto ni lo he abierto ese libro no ha sufrido una sola modificación porque yo no he abierto en todo el verano porque no sé porque lo necesitaba no pasa nada me pondré con ello Bahía de Milán que esta noche estrenamos en el Festival de Vitoria para mí es una segunda temporada increíble nos hemos hartado de reír yo me muero de ganas de ver en pantalla grande hoy ese primer capítulo muero de ganas vamos a estar el núcleo duro del elenco y no sé yo es que lo que quiero es firmar la tercera o sea no es que quiera ver la segunda que quiero firmar la tercera y es más yo ya creo que se debería firmar una tercera y una cuarta y hacerla del tirón que siempre sale como más rentable porque creo que es una segunda temporada maravillosa maravillosa y sí bueno y estrenando esto y la función de teatro yo qué sé Maribel cosas que hacemos porque yo no puedo parar y lo de la obra del teatro esto de que guionista te lo has hecho tú y además quieres dirigirla bueno es que tanto los guiones de Bahía de Milán o sea he participado en los guiones de Bahía de Milán y este guión de la función si la he escrito yo íntegramente me apetecía mucho empezar a dirigir teatro no a hacerlo tanto sino a dirigirlo y me apetecía dirigir algo que a mí me apetecía es ir a ver al teatro y entonces comencé hace dos años escribiendo esta función ¿lo puedes confirmar? no te lo puedo confirmar porque Sin Fin no se va a llamar al final ¿cómo se va a llamar? pues yo aún no lo sé pero tengo aquí que aún no se va a llamar Sin Fin pero yo te contaré cómo se va a llamar cuando se llame me encanta que te habías propuesto dirigir sí yo me había propuesto hace mucho tiempo dirigir me gusta mucho la dirección de actores me parece vital he aprendido de gente muy buena he tenido mucha suerte también he aprendido lo que no se hace y me apetece mucho me apetece mucho es una función de dos personajes es una función muy íntima donde hay bueno ya lo veis ¿cómo te sale la vena periodística? ¿cómo te sale por de todo? aparte de la artística bueno van muy ligadas van muy ligadas no hay buen periodista que no sea artista Maribel qué buena frase bueno es que es verdad cortamos ¿no? Gracias por ver el video.